Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre la Keren Bursin y Anderchel, vean nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Ande y Keren juntos, está comprobado. Queridos seguidores de nuestro canal, estoy aquí con buenas noticias. Logró reconocimiento y éxito en Turquía, y en todo el mundo al principio de su carrera. El amor que recibió de todo el mundo desde 2015, pero muy modestamente maduro. La mano del hombre Zell mira lo que pasó. Los fanáticos de Anker creyeron en el amor de Anker, y nunca se dieron por vencidos con él. No se vieron afectados por ninguna noticia negativa, y finalmente obtuvieron los datos que estaban esperando. Resultó que Ande y Keren juntos. No olvides ver nuestros videos hasta el final para obtener información detallada sobre este tema. Puede llegar a las últimas noticias en nuestro canal. Anderchel caminó hoy por las calles de Milán con su hermana mayor, Gamze. Cambio Ande fue recibido con una gran inundación de amor. Sus fans no dejaron sola a Anderchel, se tomaron una foto con ella y le pidieron un autógrafo. Anderchel no rompió ninguno de ellos, se tomaron fotos de todos ellos uno por uno y firmó por ellos. Ander recibió una solicitud de sus fanáticos. Les pidió que no se registrara. Solo se permite la fotografía. Anderchel, que es muy amable e interesada, respondió a las preguntas de sus fans. Luego vinieron preguntas sobre Kerem. Anderchel dijo lo siento, no puedo responder a esta pregunta y sonrió. Resultó que Anderchel y Keren Bursin estaban realmente juntos. Al ver a los fanáticos vitoreando, se rió y se fue. Ander dio esperanza a sus fanáticos con esta respuesta. Quienes se reunieron con Ander, cuando se les preguntó sobre Kerem, dijeron lo que pasó. Fue muy extraño que Ander no hiciera preguntas sobre Kerem en todos estos viajes. El italiano hizo la pregunta que nadie se atrevía a hacerle a Ander sobre Kerem. Eres maravillosa Italia. El fan le preguntó a Ander si está junto a Kerem. Comenzó a reírse mientras se alejaba, pero muy lentamente y con una sonrisa constante, le dio unas palmaditas en el hombro a la señora y dijo, lo siento, no puedo. Entonces la gente de ahí empezó a gritar. Porque mi tiempo es grande, mi tiempo es magnífico. Y Ander siguió riéndose. ¿Cómo puedes decir que Anker se fue después de todo esto? Los fanáticos de Anker confiaron y creyeron son muy felices ahora. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable a Dios.